muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de juanjus madre mía la que se está montando con jaime peñafiel hoy comentábamos en un short esto como la gente en redes se está cabreando muchísimo vale sobre todo por unas declaraciones que hizo contra la reina que rayaban el ser misógino incluso como veis hay un montón de comentarios negativos por ejemplo ponían cambio de canal no creo que sea productivo ver a jaime peñafiel echando veneno por la boca para purgar la muerte de la hija bueno no digo más pero siguen dando voz a este misógino me parece terrible que en 2023 se siga dando crédito a la voz de jaime peñafiel que rezuma clasismo por todos lados por decirlo de una forma elegante tratando leticia como la trata un señor que escribió el libro el rey no abdica y ya sabemos lo que pasó no luego también peñafiel ya chochea y dice que ha escrito un libro de la reina leticia pero este señor porque no nos hace un favor a todos y se queda en casa más porque le dan bola a este viejo senil da asco fiesta este señor ya debe estar fuera de la televisión peñafiel siendo un clasista y machista con leticia cosas positivas de ella es guapa mona y elegante y negativas como casi todas las mujeres es mandona madre mía que claro es que esto es tremendo y atentos a una noticia que os voy a traer ahora y pone ya está el casposo impresentable de peñafiel criticando a la reina leticia a este señor perdón no se merece ni el trato de persona se va la cabeza no entiendo que el programa lo traiga o peñafiel no puede ser más clasista y machista me da tremendo asco que le ríes la gracia peñafiel y no le echéis del plató por las barbaridades que dice un borbón no digo ni las palabras que dice no y luego otros artículos recientes esto jaime peñafiel carga contra el príncipe federico cogió un avión privado para echar un polvo debería de separarse es brutal brutal y hoy quiero comentar esto con vosotros en el directo que os parece vale mucha gente dice que mataría la peñafiel que no quieren saber nada comentad opinad suscribiros beso enorme de corazón chao 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 si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena juanjo blog para más información de la forma más amena nos vemos y y y y